Hola a todas y todos. Hoy, 5 de marzo, se celebran las elecciones primarias en 15 estados de la Unión Americana para definir a sus candidatos a la presidencia de aquel país, en el denominado supermártez. Y bien, por el lado de los demócratas se da prácticamente por sentado que el candidato será el actual presidente Joe Biden, por el lado republicano la pregunta es qué tanto se acercará Donald Trump a la nominación el día de hoy, una vez que estos 15 estados den sus resultados. Trump hasta el momento lleva a la delantera en su partido y hasta ayer acumulaba 244 delegados contra apenas 43 de su oponente Nicky Halley. Los candidatos deben ganar 1,215 delegados de 2,429 para obtener la candidatura. Y en el supermártez están en disputa ni más ni menos que 874 delegados en el partido republicano. La votación de hoy pues suele ser crucial, aunque por sí sola no alcanza a otorgar los delegados necesarios para amarrar jurídicamente la candidatura. La campaña de Trump estima que tendrá suficientes delegados hasta el día 19 de marzo, apenas dos semanas cuando voten otros cinco estados. Pasada esta aduana del supermártez que consolidaría la candidatura de Trump, toda la atención pasará a la elección presidencial, donde un presidente Biden visiblemente disminuido e impopular pierde terreno en las encuestas. De acuerdo con el sitio FiveThirtyEight que promedia encuestas, la mayoría de los sondeos ya dan como vencedor a Donald Trump sobre Biden. La encuesta más reciente, por ejemplo, da a Trump 48% de las preferencias electorales sobre 45 de Biden. Aún más de 41 estados con encuestas disponibles, se pronostica la victoria de Biden en tan solo 11 de estos, entre ellos California, Nueva York, Massachusetts e Illinois, que son tradicional e históricamente demócratas. ¿Cuál ha sido la clave de Trump? Nuevamente su discurso anti-inmigrante, redentor y principalmente anti-mexicano. Está teniendo mucho éxito. Según las encuestas de Gallup, la inmigración se colocó como el tema prioritario para las y los votantes estadounidenses. Irónicamente, en 2016 la sorpresa fue que ganara Trump y ahora la gran sorpresa sería que perdiera. A partir de mañana, México y el mundo deben comenzar a prepararse para un muy probable segundo mandato de Donald Trump. Muchas gracias.